¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí estamos en Yokai Watch con otra de nuestras guías y en esta ocasión le toca el turno a Auronian. Vamos a enseñar cómo se consigue, pero como siempre, ya sabéis, queremos agradecer todo vuestro apoyo y comentaros cómo vamos haciendo últimamente, que todos vuestros likes, compartir vídeo, vuestros comentarios en los propios vídeos, pues significan muchísimo para nosotros porque nos motivan, nos ayudan y nos hacen tener cada vez más ganas de esforzarnos más y de seguir mejorando día a día dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Así que todo apoyo es bienvenido. Y dicho esto, vamos allá, nos vamos a centrar ya en Auronian. Este Yokai sale única y exclusivamente en la Expendekai. Aquí tenemos la Expendekai, así que solamente nos sale aquí, utilizando monedas naranja o monedas especiales. Pero las monedas especiales todavía no están disponibles, las monedas naranjas sí, así que vamos a ir utilizando monedas naranjas. Por cierto, si alguien anda corto de monedas, tenemos un vídeo en el cual sacamos un montón de códigos QR, entre ellos nos dan algunas monedas naranjas. Y nada, pues eso, que las monedas naranjas las podemos conseguir por QRs, por contraseñas, por misiones, a veces en cofres, con la cámara Yokai, en las recompensas de si se cumple la misión diaria, a veces también nos dan moneditas. Que hay varias formas, ¿vale? Y bueno, pues nada, es cuestión de ir gastando. ¿Cuántas se necesitan para que salga? Ahora, depende de la suerte. Hay algunos que la primera tirada pues ya les sale y hay otros que necesitan 40 intentos. Es cuestión de suerte. No hay más, así funciona la Expendekai. Y además, os recuerdo que Auronian es un Yokai inusual y es necesario para desbloquear, o mejor dicho, para invocar a el legendario Dorantuo. Aquí tenemos a Auronian. Ahí está, libertad confirmada, amistad confirmada. Nos hemos ganado ya la amistad de este gatito dorado robótico. Le podéis cambiar el nombre si queréis. Nos da esta opción. Un nombre que le vendría bien, pues por ejemplo, Midas, ¿no? Pero a nosotros nos gusta mantener el nombre original de este Yokai. Se nos pone ahí el sello en el Medallium. Es un pasito más, como decía, para poder luego invocar a Dorantuo. Pues ya está, una vez gastadas todas las monedas del día, nos desaparece la máquina Yokai, la Expendekai. Y listos. Ahora lo que vamos a hacer es echarle un vistacillo aquí a nuestro gatete dorado robótico, Auronian. Veremos su ataque, su anima maximum, sus movimientos y también sus poses de victoria. Pero primero, vamos a echarle un vistazo aquí a su biografía. Auronian reluce con perfección. Miau, miau, no tiene precio. Habilidad, defensa oro. Reduce el daño por relámpago y agua. Pero a mí lo que más me gusta es que se parece a Jivanian. Y ya está. Venga, vamos a ver sus movimientos, su ataque y el anima maximum y demás. Ataque, puño misil, anima maximum, ronroneo dorado, técnica chispa, espiritación, poder dorado. Lo del ronroneo dorado me encanta el nombre del anima maximum. Está genial. Y las descripciones de las técnicas también, no tienen desperdicio. Venga, primero vamos a echarle un vistazo en 360 grados al señor gatito dorado. Ahí está. Vamos a verlo caminar. Bueno, en este caso flotar por el aire. Ahí los ataques y demás. Los movimientos, ahí, entrando en vagueo. Los movimientos del vagueo yo creo que son los que más me gustan. Pues nada, ahora vamos a ver sus poses de victoria. Aquí tenemos las cuatro poses de victoria de Auroñan. Vamos a empezar por la pose de victoria número uno. Ahí está, allí. Hay las patitas para aquí, patitas para allá. Vamos a ver la pose de victoria número dos. Entra aquí como en un tic. La pose de victoria número tres. Es buenísima, me recuerda un montón a Chinchan. Pero un montón. Y la número cuatro. Ahí está, bailando. Bueno chicos, pues este es Auroñan. Cómo se consigue sus movimientos, sus poses y demás. Ahí en plan completito. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Gracias por vuestro apoyo. Y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!